México, esta noche y madrugada, el frente frío no. 36 se desplazará rápidamente hacia el sureste, incrementando los nublados con potencial de tormentas puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Por su parte, la masa de aire frío que impulsa al frente ocasionará descenso de la temperatura y vientos fuertes con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como evento de norte, con rachas mayores a 60 km por hora en el litoral de Tamaulipas. Mañana, el frente frío no. 36 recorrerá el sureste de México y la península de Yucatán e incrementará el potencial de lluvias acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del país, incluido el Valle de México. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará el descenso de la temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del país, así como evento de norte, muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México e Ismo y Golfo de Tehuantepec, además de los efectos que a continuación se mencionan. Pronóstico de precipitación máxima, acumulada en 24H, para mañana 12 de marzo de 2018, foto, temática PIXABA y lluvias persistentes con acumulados muy fuertes, 50 a 75 mm, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Tiapas. Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes, 25 a 50 mm, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias con intervalos de chubascos, 5,1 a 25 mm, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Lloviznas aisladas, 0,1 a 5 mm, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Nota, las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. Pronóstico de temperaturas para mañana 12 de marzo de 2018, temperaturas menores a 5 grados Celsius bajo cero, zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados Celsius bajo cero, zonas montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados Celsius, zonas de Baja California, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Aguas Calientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, zonas de Nayarit, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Morelos o Oaxaca y Chiapas. Pronóstico de vientos fuertes para mañana 12 de marzo de 2018, evento de Norte, con rachas superiores a 80 kilómetros. por hora y oleaje de 2 a 4 metros, litoral sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas. Evento de Norte, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros, litoral de Tamaulipas, Norte y Centro de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Pronóstico por regiones, Valle de México, cielo medio nublado con bruma a lo largo del día. Se prevén lloviznas aisladas acompañadas de descargas eléctricas en la Ciudad de México y Estado de México. Ambiente cálido durante el día, viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas mayores a 30 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y mínima de 10 a 12 grados Celsius, y en el Estado de México temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y mínima de 3 a 5 grados Celsius. Península de Baja California, cielo medio nublado sin lluvias, ambiente cálido durante la tarde en el sur de la región. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, Pacífico Norte, cielo medio nublado sin lluvias, ambiente cálido durante la tarde y viento de componente oeste de 20 a 35 kilómetros por hora. Foto, con agua Pacífico Centro, cielo parcialmente nublado con lloviznas aisladas en Michoacán, ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas superiores a 30 kilómetros por hora. Pacífico Sur, cielo nublado, lluvias persistentes con acumulados muy fuertes en Hoaxaca y Tiapas, además de lloviznas aisladas en Guerrero, ambiente fresco a lo largo del día y caluroso en costas de Guerrero. Evento del norte, con rachas mayores a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Tiapas, Golfo de México, cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco, además de intervalos de chubascos en Tamaulipas. Ambiente templado con densos bancos de niebla en zonas serranas. Evento del norte, con rachas superiores a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros en Veracruz, así como ráfagas superiores a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros en Tamaulipas. Foto, el debate península de Yucatán, incremento de nublados durante el día con tormentas puntuales fuertes en la región, ambiente templado y evento de norte, con rachas mayores a 60 kilómetros por hora en costas de Campeche y Yucatán. Mesa del norte, cielo medio nublado la mayor parte del día, lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como lloviznas aisladas en Zacatecas. Ambiente templado y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila y San Luis Potosí. Mesa central, cielo nublado por la tarde. Lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala, así como lloviznas aisladas, acompañadas de descargas eléctricas en Guanajuato y Morelos, ambiente templado por la tarde y viento del noreste de 10 a 35 kilómetros por hora con rachas superiores a 40 kilómetros por hora. En esta nota, cima México frío calor lluvia.